La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por nuestra familia, hermanos, papá, mamá, tíos, abuelitos Te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Para comenzar la clase del día de hoy Les voy a pedir hacer una actividad En su libreta Dibujar a sus hermanos Y obvio, a ti Tú también vas a estar en ese dibujo Vas a dibujar a ti y a tus hermanos Les vas a poner su nombre Esa actividad la vas a hacer mientras en el video Te voy a dejar Un tiempo para que la realices Ya que terminaste tú Dibujo Me vas a contestar las siguientes preguntas ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¿Te gusta tener hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante que les gusta a cada uno de ellos? ¿Los hermanos se quieren mucho? Piensa todas esas preguntas en tu cabecita Y contéstalas Según tú y tus hermanos Bueno A todos nos gusta tener hermanos Pues jugamos Corremos Reímos Nos acompañamos Nos queremos mucho Los unos A los otros Y ahí es el tema de hoy Pues hoy les tengo una gran noticia Todos tenemos un hermano que nos ama Y es hermanos para todos Todos es en común No los ricos Ni los pobres No Todos Todos Es para ellos Todos tenemos Ese hermano ¿Y quieres saber quién es? Bueno Escucha el siguiente canto Y pon mucha atención Para que descubras De quién estamos hablando Tenemos un hermano que nos quiere y que nos cuida Se llama Jesús Y nos da su vida Jesús Es nuestro hermano Jesús Jesús Es nuestro hermano Jesús Jesús, que es nuestro hermano Jesús, Jesús. No tenemos miedo a nada, estamos protegidos, Jesús es nuestro hermano, nos daba nuestro espíritu. Jesús, que es nuestro hermano Jesús, Jesús, que es nuestro hermano Jesús, Jesús. ¿Qué nos dice el canto? ¿Quién es nuestro hermano? En el encuentro pasado descubrimos que Jesús es el hijo de Papá Dios. Eso quiere decir entonces que Jesús es nuestro hermano, y qué alegría saberlo. Todos tenemos a un hermano que nos ama. Él nos ama a cada uno de nosotros y a todos los niños del mundo. A los niños que viven en la calle, a los que nadie quiere, a los pobres, a los niños ricos, a todos. Él no distingue a nadie. Él dijo, como el Padre me ama a mí, así yo los amo a ustedes. Juan capítulo 15, versículo 19. Qué alegría saber que tenemos un hermano, el hijo de Papá Dios que nos ama. Él es nuestro hermano mayor, y él nos enseña a escuchar a Papá Dios y hacer lo que le agrada. ¿Y saben qué es la cosa que más le agrada a Papá Dios? A ver, piensa. Sí, a Papá Dios le agrada que nos amemos los unos a los otros. Recuerden que Él por amor nos dio a su Hijo, Jesús, y que ahora es nuestro hermano. Jesús siempre hacía la voluntad de Papá Dios. Y un día cuando iba predicando, dijo a sus hermanos, debían hacer también lo mismo. Pondamos mucha atención a lo que dice la Escritura. El que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Mateo capítulo 12, versículo 50. Nuestro hermano Jesús nos invita a que, como Él, también nosotros hagamos lo que le gusta a Papá Dios. ¿Y qué es eso que le gusta a Papá Dios? Jesús, aprendamos a escuchar y también a amarlo. Jesús es nuestro hermano y nos ama con todo su corazón. Y por eso, nos enseña a escuchar y hacer lo que le agrada a Papá Dios. Pues eso, le llena de felicidad. Si quieres tú, hacer lo que le agrada a Papá Dios, y también sea muy feliz, pon tu mano en tu corazón y repite después de mí. Jesús es nuestro hermano y nos ama. Y ahora, vas a elaborar una carta a Jesús, agradeciéndole, pues a tu hermano y enseñarte a vivir. Como Papá Dios le gusta. Muéstrala a tu familia y explícales qué significa esa carta. Después, pégala en el cuaderno y pone el tema del día de hoy. Para concluir, te pido que repitas la siguiente oración, después de mí. Gracias Jesús, por ser nuestro hermano. Gracias, porque nos amas. Y nos enseñas a hacer lo que le agrada a Papá Dios. Y hacer su voluntad. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como hermanos. Y a seguir, siempre tu ejemplo. Amén. Actividades para realizar en casa. Meditar el Evangelio. Catequesis familiar, página 70. Actividad del libro, página 120. Y no olvides registrar tu asistencia en el link de la descripción. La palabra clave es Hermano. Y no olvides registrar tu asistencia en el link de la descripción. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vemos la próxima clase. Y no olvides seguir tomando catequesis en el horario de siempre.